POSTO LA VERDAD 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 Maybe ever so near That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile Though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by If you smile Through your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow You'll see the sun come shining true For you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile You'll find that life is worthwhile If you just smile Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Post La Verdad Empezando el mes de octubre Hoy jueves 3 de octubre Y en Bogotá, Colombia son las... 6 de la tarde 6 de la tarde, 3 minutos Y escuchamos la canción Smile Smile Del Señor Jimmy Durante Bueno, también Sinatra tiene una versión También hay otra versión Y la pusimos porque es la canción principal El soundtrack principal de la película El Joker El guasón, como le quieran decir Al parecer en España es que le titularon el bromas Pero parece que como que no es tan cierto eso de ponerle el bromas Al Joker Dejémoslo en Joker Película que ha dado mucho de que hablar Ya tenemos un primer comentario Doña Diana Reuter, fiel oyente También nos ha acompañado en podcast hablando sobre temas económicos Muy buenas tardes Y antes de darle la palabra a Don Andrés La frase del día A propósito del estreno de la película del Joker Ya a nivel mundial se estrenó el Joker Y les tengo una frase Bueno, una de tantas Que vamos a tener hoy en el día de hoy En el podcast de hoy Esta relacionada con el Joker Que dice así La comedia ha muerto por culpa de los movimientos incluyentes O mal llamados movimientos incluyentes diría yo Intenta hacer comedia en estos tiempos Es imposible Ahora los comediantes y cineastas temen ofender a alguien Les piden ser irreverentes pero sin ofender Y no se puede discutir con 30 millones de ofendidos en Twitter Así que muchos de ellos renuncian Como yo Esta frase la dijo nada más y nada menos que el director del Joker El señor Todd Phillips Disgustado por las infundadas y críticas de que supuestamente el Joker es machista Misógino, violento, intolerante Que genera odio, que polariza, que no tiende puentes Definitivamente el extremismo bien pensante está desatado Y también en temas como el cine o las series de televisión Ahora si le damos la bienvenida y el saludo a Don Andrés Don Andrés como vamos Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS La Verdad Aquí estamos en un nuevo episodio podcast Don Javier Dándole la bienvenida Que nos estén escuchando ahorita acá en vivo O se han diferido en las diferentes plataformas Estamos en Spreaker En iTunes, en Youtube, en iCloud Bueno, Don Javier, sorprendido Mucho frío en Bogotá Mucha lluvia Mejor dicho Se nos acabó el poquito sol El poquito calorcito Ahora solo es lluvia Y me imagino que la vía del llano Ha de estar lo más de abierta Funcionando perfecto Como si nada hubiera pasado No, Javier, pero bueno Esta es la situación acá en Colombia Y así estamos Y así iniciamos este episodio podcast Y bueno Vamos con los saludos, Don Javier ¿Usted qué dice? Así es, Don Andrés Vamos con la fanfarria de los saludos Así es, esto es un saludo muy especial Para Don Edgar Arroyo, el maestro en la canción Para David Espina, el diseñador mundialista Logopos, la verdad Un saludo muy especial Para el señor Cristian Chaparro Y hecho en Cali.com Un portal alternativo de noticias Sobre derechos humanos Víctimas de la violencia Líderes sociales Y otros temas afines También un saludo muy especial Para el Shabbat Señor Alex Quiñones Señor Alex Quiñones Portal de noticias y opinión En Medellín En Envigado Y bueno También quiero aprovechar Un saludo A nuestra amiga Carolina Vázquez Que ya nos La vez pasada Nos había enviado un informe Que me olvidó decirlo el lunes Carolina me disculpe Que se me olvidó mencionarla el lunes Porque nos había Enviado un informe Sobre una película Que dirigió Ciro Guerra Que tiene Que bueno En la que actúa Tanto Johnny Depp Como Robert Pattinson Así el famoso Pálido de Crepúsculo Que ahora es el nuevo Batman Y él ya ha reconocido Johnny Depp Una película que bueno Yo los invito Que escuchen La crítica que hizo Carolina a esa película Que es Waiting In The Barbarians Me disculpan la pronunciación Película que llegará Al año entrante Y pues Según lo que nos comentó Doña Carolina Como que no Ha cuajado Del todo bien Esa película A pesar de contar Con Pues con tremenda participación Y aunque destaca Mucho mucho La La actuación De Robert Pattinson Que bueno Ya tiene su prejuicio De ser un pálido Vampiro Adolescente De Crepúsculo Pero Que tuvo Que se destacó En esa Película Que llegará Al año entrante A los cines colombianos Creo yo Creo yo Entonces Ya que estamos Como muy cineastas Hoy con El estreno mundial De El Joker Y bueno Ahora si No siendo más Empecemos Con el podcast Con El tema Que ha dado De que hablar En estos días Que ha sido La fuga De la Ex congresista Por el partido Conservador Aida Merlano Que había sido Condenada Por Compra de votos Y que realizó Un escape Increíble Desde un consultorio Odontológico En el norte De Bogotá Hasta se pegó Durísimo Y todo Y pero bueno Los medios de comunicación Están más preocupados En el totazo Que en la fuga Hasta Llevaron especialistas De cómo fue El totazo De Aida Merlano Que cómo fue Lo sucedió De verdad Algo increíble Impresentable De nuestros Patéticos medios De comunicación Colombianos Preocupándose Más por El totazo Que se dio Aida Merlano Más que por La fuga Que esto Ha desencadenado La renuncia Lo renunciaron Más bien Tanto a la directora Al buen pastor Como al director Del INPEC También ha quedado Como muy cuestionada Esta entidad Del INPEC Que es la Entidad encargada De la guardia Penitenciaria En el país Ya muchos Están pidiendo Que acaben El INPEC Que liquiden El INPEC Y bueno Yo sí Yo soy más Que más partidario De que se tiene Que reformar El INPEC A mí sí me preocuparía Mucho que se privatice La seguridad Penitenciaria En el país Claro Eso le da mucha oportunidad A muchas empresas De seguridad privada Bueno Llegó nuestro momento Privaticen esto Un negocio redondo Y ni se imaginarán Los casos de corrupción Si se privatiza eso Yo creo que Se tiene que Reformular muchas cosas Tanto en el INPEC Tanto en otros Temas penitenciarios También en la política Criminal del país Y bueno También otra polémica Que ha suscitado Es que bueno Como todo lo del plan Ya hemos visto videos Y todo Que el odontólogo Supuestamente Tenía un pasado oscuro Por ahí Leí Que era Un militar retirado Supuestamente Otra polémica Es porque le dan Salida a Ida Merlano Para un procedimiento estético No para un procedimiento Médico Estricto Como se supone Que debería ser Y de ahí La otra frase del día Vamos aquí a buscarla Que no se me vaya a perder Una frase de verdad Tremenda Tremenda Porque es la realidad Penitenciaria Y como que hay Presos de De primera categoría Y hay presos De quinta categoría ¿No? Terrible Esta situación Que se está presentando Respecto a los A las personas Que están detenidas Y que requieren De una cita médica De un servicio médico La escribió En su cuenta De Twitter Andrés Boncada Ya les digo El arroba de él Mientras acá me carga La frase del día Vamos, vamos, vamos Y antes de darle La palabra a don Andrés Por supuesto La frase La otra frase del día Dice así Mientras me carga Aquí La frase Arroba Andrés Monc Termina con K Andrés Monc Andrés Moncada dice ¿Sabe ¿Sabe que no da risa? Mujeres en el buen En el buen pastor Suplicando Que la saquen A un control Para su cáncer Con metástasis Y Aida Merlano En cita de diseño De sonrisa La triste Realidad De nuestro Centro De nuestras Cárceles Y demás Perdón Otra cosa Es que se fugó En una moto Supuestamente El tipo De la moto Iba Iba Vestido Lleva Distintivos De esta Empresa De domicilios Que hace domicilios A través de una aplicación Que se llama Rapi Muy criticada Muy cuestionada Precisamente Por precarizar Ya se ha presentado De lo sucedido Partido Un tema Un tema de burla De chiste Y han tratado De disminuir La controversia A través de eso Si uno mira Tendencias en redes sociales Si uno mira Ciertos perfiles Antes les parece Jocoso Que ella se haya escapado Más no les parece Que se yo Preocupante Indignante Cuestionable No O sea Definitivamente Colombia es un estado Muy chistoso Es un estado En donde Se indignan Porque hay congresistas De las FARC Y no han pagado Justicia Y es que ellos Violaron niños Y un poco más de cosas Y es que ellos Deben estar Muertos Bombardeados Asesinados O En su defecto Con cadena perpetua Pero que se haya volado Una senadora Una congresista La heredera De los votos De Gerlín Ay no Pobrecita Ella Es que la están juzgando Muy feo No es que Hay que ser proporcionales No es que Mire como Tan bonita Ella Es una señora Echada para adelante Pobrecita Lo que le tocó Recurrir Para escapar De la justicia O sea Vea como Intenta normalizar El discurso Vea como Intenta normalizar La situación Entonces Don Javier Lamentablemente Esto pasa en Colombia Esto nos afecta A todos Pero Pero Desde el gobierno Nacional No es que Se haya Pronunciado De mayor forma Desde los partidos Tradicionales No Antes tratan De Vuelvo y digo Disminuir el tema Pero Se evidencia Se demuestra Lo que realmente Está pasando En Colombia Y como Desde los hechos Más absurdos Tratan de normalizar Como si nada Nada Hubiera pasado Totalmente de acuerdo Don Andrés Tremendo Esto de Normalizar La fuga La fuga De ella Bueno Ya lo dije Pues Por el lado Del humor No hay problema Uno puede echar Chistes Yo no le veo Como tanto lío A eso Y sé que se vuelvan Virar los memes Los videos Que la burla Que la parodia Por ese lado No hay lío Pero si es verdad Que se Como que se Me dio Intentó Normalizar Y Ay que Pobrecita El totazo Que se dio Ay pobrecita Es que mire La que es guapa Es bonita Efecto halo Como Suelo mencionar Aquí a veces En En el podcast Que sesgan Los juicios De las personas Porque Parece que la otra Persona es Atractiva Físicamente Y demás Pero bueno Yo no sé Qué pasa Con la búsqueda Otra cosa Que criticaron Mucho Fue la recompensa Solamente 10 millones Por quien ayudara Cuando pues Lo que ya En compra de votos Fue el triple Diría yo Lo que están también Criticando No se sabe Qué ha pasado Con los operativos Se hizo un plan Candado Para que supuestamente No pudiera salir De la ciudad Quién sabe Si ya logró Salir de la ciudad De todas formas Queda Como el Sin sabor Ahí Como diría El totono Grisales Un sin sabor Amargo Un sin sabor Tremendo De cómo Es que se maneja De aquí La cuestión Penitenciaria Con ciertos Presos En el país Ya los Los del sindicato Del INPEC Encontraron Denunciaron Falencias En Digamos Como en la guardia En la custodia Que le hicieron A Ida Merlano Mientras en su Cita estética Supuesta Cita ontológica Y demás Eso es lo que No se sabe Nada más Que desató Una crisis Y bueno El gobierno nacional Tiene también Mucha culpa De cómo Se les escapa A los presos Otra Otra Otro hecho Para guardar Para que no se nos olvide De la ineptitud Del gobierno actual La del Subpresidente Iván Duque Terrible esto Terrible Bueno Estaremos pendientes De lo que pase Con Con la señora Aida Merlano Si aparece Si es detenida Si es Recapturada Perdón Que ese es el Término correcto Y Bueno O que será O que será De ella Si ya logró Fugarse Donde estará Porque de todas formas Ella sabe mucho De cómo es La movida Política De compra De votos De Trasteo votos Y demás Y que involucra Dos grandes clanes Ya Andrés mencionó Uno Herlane Y el otro clan Que es nada más Y nada menos Que los Char Que pretenden Nada más Y nada menos Desde su principado Echar ranquillas Y se pongan bravos Los barranquilleros Conquistar a Colombia A punta de corruptelas Si señor Si señor Cambiando de tema En lo económico Y espero que en una próxima ocasión Ya que Diana Reuter Nos está escuchando Eh Nos acompañe Para hablar de esta situación De que el dólar Ya llegó a 3500 Que es una cifra Récord histórica De que Que nunca había llegado El dólar Tan alto Colombia Con Argentina Tiene una de las monedas Más devaluadas En el año Respecto al dólar Frente al dólar Y esto está preocupando Y esto está preocupando mucho Y hablando del chiste De las burlas De la parodia No nos podemos olvidar De Alberto Bernal El astrólogo Preferido Del uribismo En temas económicos Y que El año pasado En elecciones Decía que si Duque ganaba Iba a quedar el dólar A 2700 pesos Que iba a bajar muchísimo Pero que si ganaba Petro Iba a llegar A los 3500 Y peor Que podía llegar Hasta los 5000 pesos Pero resulta que El señor se equivocó En su predicción Astrológica Como todo astrólogo Que se equivoca En sus predicciones Y También hay que echarle la culpa A Júpiter Dirán los astrólogos Pasó Pero con Iván Duque Y la tendencia Es hacia el alza Preocupa mucho Lo del alza Del dólar Don Andrés Como la ve Usted lo ha dicho Don Javier Aquel gurú Aquel astrólogo De la economía Alberto Bernal Decía que Ganando Duque El dólar Iba a llegar A los 2700 Si a los colombianos Los han engañado Muchas veces Incluso han caído En estafas De piravides De brujos De astrólogos Y demás cosas Muchos cayeron En las estafas De este tipo De este tipo Que su fana De ser consultor económico De salir en CNN De salir en cuanto Medido Sea nacional O internacional Estafando Hablando Estiércol Hablando Recordemos Atrás de Herley Hablando Puros conceptos Excrementales Porque Lo que él dice No pasa Él dice Una sarta De mentiras Él dice Una serie De hechos De sucesos Que son ajenos A la realidad Como esos Que si ganaba Petro El dólar Iba a subir Muchísimo Incluso a 5000 Pero que si ganaba Duque Se iba a reducir A los 2700 Porque sencillamente La moneda Se iba a ver Fortalecida Hoy tenemos El dólar Más caro De la historia Hoy estamos Con la segunda Moneda Con mayor devaluación En el mundo Después de Argentina Curiosamente Macri Y Duque Comparten Una visión Del mundo Una visión De la realidad Similar Una visión Económica Muy por el mismo Estilo Y tenemos Con Argentina Las monedas Más devaluadas Del continente Y del mundo O sea Que lo que usted Trabaja Amigo oyente Lo que usted Genera Lo que usted Produce Cada vez Vale menos Gracias A lo que está Haciendo el gobierno Eso si Sale la vicepresidente Y dice Que el desempleo Que se está generando No es achacable Al gobierno Seguramente dirán Que lo del dólar No es achacable Al gobierno O sea El gobierno Es intocable El gobierno No es achacable El gobierno No es cuestionable Y sencillamente Todo obedece A factores externos Sea Júpiter Sea el paso De la luna Sea el atardecer Sea el amanecer Sean las lluvias Sea cualquier otra cosa O porque no Recortemos a Macías Cuando decía Que el tema De los venterrones En la posesión De Duque Obedeció a chamanes De la oposición Y a brujos Que intentaban Perjudicar El buen nombre Del presidente Duque El día de su posición Entonces Para este gobierno No hay razones Coherentes No hay excusas Sino sencillamente Todo es obra Y gracia Del misticismo Misticismo Que tratan De justificar Para las mentes Incautas Y no faltará El pobre Ignorante La pobre persona Que si cree Esos cuentos Y dice Que eso es culpa De Trump Eso es culpa De la gasolina Eso es culpa Del petróleo Eso es culpa De los rusos De los comunistas Que nos espían Que nos intentan Invadir Un poco más de cosas Y mientras tanto Todo se encarece Mientras tanto Lo que usted compraba Hace un mes Hoy es más caro Y mientras tanto Lo que usted trabaja Lo que usted produce Cada vez vale menos Porque sencillamente Estamos en un gobierno Inepto Que no es capaz De hacer frente Y estamos Ante una junta directiva Del Banco de la República Que no es capaz De prever Este tipo de situaciones Y no es capaz De hacer que El peso Se fortalezca Así sea un poquito Así es don Andrés Pues La gente se deja A tumbar muy fácil Por Alberto Bernal Definitivamente Tenemos el Ya casos anteriores Como usted decía Y bueno Preocupa Preocupa la situación Esta de la devaluación De la moneda Del dólar Cada vez más caro Y acá viene Otra frase Del día Terrible Terrible la frase Del día Y otra vez Tenemos de protagonista A la subvicepresidente Que últimamente Quiere Tiene mucha Pantala Quiere ganar Pantalla Quiere ganar Vistas Quiere ganar Protagonismo Diciendo cualquier estupidez Y la estupidez Y la estupidez del día De hoy Dijo El aumento Del desempleo No se lo podemos Atribuir al gobierno Entonces ¿Dónde está la famosa Promesa De que si le bajaban Los impuestos A las grandes empresas Esto tendría Que originar Más empleo Reducir el desempleo Pues parece que Esa promesa No la van a cumplir Así es Entonces La economía Cada vez más crítica Hablando de De estos gobiernos A propósito Bueno Acá siendo un paréntesis En Perú La situación Está preocupante Por el cierre Del Congreso El que A la vez Querían tumbar Al presidente Mejor dicho Hay un caos tremendo En Perú Y ahorita Hoy Ecuador Le toca Afrontar Una crisis A raíz de Que hoy Empezaba A implementarse Un paquetazo Económico Neoliberal Liderado Por Lenín Moreno Presidente del Ecuador Donde le quitaba El subsidio A la gasolina Al diésel Y liberaba Los precios Esto Obviamente Va A perjudicar A los más favorecidos En el Ecuador Y esto ha desatado Protestas Y bueno Y aparte Todo el desgobierno Que ha hecho Lenín Moreno Ha provocado Protestas estudiantiles Represión de la policía Ecuador otra vez Está convulsionado Quito otra vez Está convulsionado Increíble Hay paros En diferentes sectores Estudiantes Maestros Ciertos sectores Económicos Y Lenín Moreno Debido a Estas decisiones Impopulares Se le ocurrió La brillante idea De decretar El estado De excepción Entonces también Ecuador está Convulsionado Argentina Mal con Macri Brasil Mal con Bolsonaro Y cuestionado Por el tema De la Amazonas Él dice que no Tiene la culpa Pero que a la vez El Amazonas No es el pulmón Del mundo Entonces que se prende El Amazonas Perú también Está grave Con problemas De gobernabilidad Ni se diga El Ecuador Acá Colombia Todos los días Un nuevo papelón Pero aún así A todos estos países Que hacen parte Del grupo de Lima Del inservible Grupo de Lima Pretenden dar Lecciones de democracia De cómo gobernar A Venezuela Qué cosas Qué cosas Tenemos aquí Dos comentarios Doña Diana Reuter Claro que sí Javi Esperemos que dicen Los uribistas Como Londoño Que creen que Con eso Con eso Los exportadores Ganan Economía Al machetazo Muchas gracias Doña Diana Reuter Don Iván Dacho Llega con las buenas noches Medidas retrogradas Retrogradas Perdón Se me lengua la traba De Lenín Moreno Recomendadas por el Fondo Monetario Internacional Así es Un paquetazo Que ahorita Tiene convulsionado El Ecuador Otra vez El Ecuador Volviendo a Lo que llamaba El mismo Rafael Correa Decía la larga noche Neoliberal Yo lo único Que voy a decir Respecto a Ecuador Es que ya Rafael Correa Está calentando Y como que quiere Como que quiere Volver al Ecuador Presidente de nuevo Quién sabe Quién sabe Bueno Cambiamos aquí De tema Vamos a hablar Que reaparece Néstor Humberto Martínez Promocionado por Culito y la W Radio Resulta que Néstor Humberto Está promocionando Un libro Y como yo soy Partidario De conocer Las ideas Del enemigo Así sean Torcidas El libro Se llama Sin las dos caras De la paz Hay que leerlo Otro libro Uribista más Que valdría la pena Leerlo A ver qué tonterías Dice Aunque bueno Néstor Humberto Habló de su paso Por la fiscalía Que él no chuzó Que él combatió La corrupción Que él no es corrupto Que él hizo todo bien Que bueno Que la renuncia No tuvo nada que ver Con lo de Odebrecht Y que no sé qué Y bueno Que I Ya que estamos hablando De este libro En especial Dice lo siguiente Que no es enemigo De la paz Sino que considera Que fue garante De ella Y que durante el tiempo Que fue fiscal Se dedicó a escribir 43 cartas Donde compartía Sus preocupaciones Respecto al proceso De paz O el aumento De cultivos ilícitos En el país El libro Lo que dice Es lo que yo escribí En las cartas Todo sería distinto Si se hubieran escuchado Esas advertencias Les toca ver Si esas advertencias Son verdaderas O infundadas Tremendo Tremendo esto Igual de todas formas Tocará ver Lo que puso este señor A mí que se me hace Que esta reaparición Y con libro a bordo Es que está Abonando el terreno Para el 2022 No descartemos A Néstor Humberto Martínez Y bueno Esa aparición No fue tan accidental Don Andrés ¿Qué opina Don Andrés? De Néstor Humberto Don Javier Bueno Usted ya lo mencionó Pero quiero complementar Con algo Y es que Él goza De total aceptación Respaldo De quienes han sido Fuerzas santistas Que apoyaron a santos Que incluso Fueron determinantes En su reelección En la segunda vuelta Estoy hablando De los Char Por ejemplo Pero también goza Del respaldo Y la aceptación Y el apoyo Por parte del Yuridismo férreo El mismo doctor Fernando Londoño Ha dicho Que Néstor Humberto Hizo una excelente Fiscalía Que fue víctima De la persecución De la oposición Paloma Valencia Criticaba Que los llamados A los debates De control político Por parte de los Congresistas De oposición Era porque Ellos solo querían Romper la institucionalidad Del país Y que había Que defender A un hombre Provo Como lo era Néstor Humberto Martínez Una persona Un tipo como este Que goza De total impunidad Y que sencillamente De casos Como la llamada De Yamjure El caso De los De los suicidios Que hubo Y de los rastros De cianuro Que se encontraron Y que muy sospechosamente Lo vinculaban a él Hoy nada de eso La prensa colombiana Se acuerda Pero afortunadamente Estamos nosotros Don Javier Acá en el podcast Modestia parte En donde Si somos capaces De recordar estos hechos Y decir Ojo Que Néstor Humberto Esté rondando Es por algo Que Néstor Humberto Esté hablando Es por algo Y que Néstor Humberto Esté gozando De mayor defensa Por parte del uribismo Es por algo La información Que él maneja Lo que él conoce Y lo que el uribismo Sabe que él sabe Es tema importante Y si algo Le llegase a pasar A él Seguramente cantará Se prenderá El ventilador Y bueno Muchos han De temblar Por ahí ¿No Don Javier? Entonces ¿Qué pueda pasar Con esto? ¿Qué pueda pasar Con Néstor Humberto? Esperamos ver Qué pasa Esperemos a ver Qué sucede Pero mientras tanto Tratemos de tener La memoria Del balón fresca Don Javier Para estar recordando Quién fue Qué hizo Y qué representó Una persona Que fue Superministro de Santos Que fue Fiscal general De la nación Y que hoy Sencillamente Goza De impunidad Y por qué no También se le ha pasado Paseando Lo más de chévere Lo más de bacano En las calles de Miami Sin mayor preocupación Solo pasea Don Andrés Solo pasea Y exacto Gozando de impunidad Porque quién sabe Cuando le toque Responder Por sus cuestionadas Actuaciones Que a propósito Tengo entendido Que se reabrió El caso de El supuesto suicidio ¿No? Del señor Controller Y su hijo ¿No? De apellido Pizano Si no se llama El Pizano De apellido Pizano Bueno Vamos a hacer acá Una especie De Corte musical Con nuestro Temazo En honor al Joker La canción Smile De nuevo Bueno Vamos a dejarla Un pedacito Aquí ya Como para Partir un poquito El podcast Y ya seguimos Con los demás temas Que está interesante Este podcast De post La verdad Hoy jueves Estreno mundial Del Joker Todos estos temas Ya se viene Próximamente Les voy diciendo Se viene El tema De los niños Que comen basura En Puerto Carreño Que ha desatado Una gran Polémica También Un poco Oscurecida O ya casi no se habla A raíz de la fuga De Ida Merlano Y bueno Otros temas Ahí Vamos a hacer Rápido Recorrido Por las elecciones Locales Que ya Ya se aproximan Por ahí vi Que salió Una nueva encuesta Será verdad Será mentira Esos resultados Vamos a ver Va Fragmento de la canción Y ya Ya volvemos Aquí en post La verdad Smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by If you smile Through your fear And sorrow Smile And maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Light up your face With gladness high Every trace of sadness Although a tear May be ever so near That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying You'll find that life Is still worthwhile If you just smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by Temazo Me gustó mucho La canción de Smile Aunque bueno Toca ver Porque parece que está La versión que va a sonar En el Joker Por ahí vi que también Era soundtrack La versión de Sinatra Y también hay otra versión Para esta película Que se estrena hoy A nivel mundial Querida Y odiada Al mismo tiempo El Joker El Guasón El Bromash En España Con Loveshno La onda vital A todos Vamos No mentiras Por ahí alguien me contó Que en España También le dicen En el Joker O Guasón En su defecto Me daría muchas risas Si le hubieran puesto El comodín Bueno ahora vamos con Este tema tremendo Aquí mientras suena de fondo La canción Smile De un reportaje Que hizo el canal RCN Noticias RCN Con Juan Lozano Que fue el que presentó El reportaje De que en el basurero De Puerto Carreño Que es la capital Del departamento De Bichada Encontraron a niños Comiendo basura Literal Comiendo basura Y a toda A mucha gente Sobre todo De una comunidad indígena Que están viviendo Ahí cerca En chabolas O en casas de cartón Como lo quieren decir Cerca al basurero Y cuando llegan Los camiones de basura Van y se acercan Eso es una disputa Una pelea Se rapan las bolsas Escarban la basura A ver que pueden encontrar Para comer Una situación Dramática Denunciada por Noticias RCN Que Bueno No deja de ser Curioso Que este canal Tan sesgado Haya hecho un reportaje Tan interesante Bueno Hay que Las cosas Las cosas como son Hay que Resaltar Que ellos hicieron Este informe Una situación tremenda Que se está presentando Ahí Puerto Carreño No queda en Venezuela Señores uribistas Puerto Carreño No queda en Venezuela Señor Iván Duque Marta Lucía Ramírez Y demás Y es una situación Que de verdad Preocupa mucho En vez de estar mirando Al vecino Que si come basura O se me viene a la cabeza La polémica Que surgió Con Jorge Ramos De unos supuestos En Caracas A unas cuantas cuadras Del Palacio Miraflores Según contó Jorge Ramos Que De unos supuestos Habitantes de calle Comiendo basura Y Que eso desató La furia de Maduro Que por eso Suspendió la entrevista Toda la polémica Que ya sabemos Con lo que pasó Con el periodista mexicano De Univision Y ahora tenemos Este caso Preocupante En el cual De nuevo La No respuesta Del gobierno nacional La no respuesta De las autoridades locales Es lo que más destaca Precisamente En esta situación Otra cosa Que vale decir Es que el tiempo Supuestamente Habían hecho El mismo reportaje En el mismo sitio Pero dos años atrás Ellos ya habían denunciado Eso Sino que ahorita Pues Ahora tiene como Un carácter más Viral Más mediático Que lo tuvo En esa situación El tiempo Volvió allá Volvió a entrevistar A las personas Algunos son Que llegaron De Venezuela A Colombia Que a raíz de la crisis Llegaron hasta Puerto Carreño Y que bueno Lo que ya Sabemos Don Andrés Es lamentable Esta situación Que usted nos cuenta Don Javier Que hayan niños Pasando hambre Que hayan niños Que estén Buscando comida En la basura Pero Al colombiano De a pie Aquel que está En la ciudad Aquel que está En el twitter Aquel que está En el bus En el transmilenio En el metro En Medellín En donde sea Le es ajeno Esto Sencillamente Lo verá Como un caso Excepcional Como un caso Lejano Como algo Que no Que no representa El día a día Y que sencillamente Dirán Ah Son unas cuantas Son unas cuantas Minorías No hay que ponerle Cuidado Esa gente Para que Critica al gobierno Así como Lo decíamos Anteriormente Saldrá La vicepresidenta A decir Es que esto No es achacable Al gobierno A nosotros Nos preocupan Solo los niños De Venezuela Pero los niños Nuestros Ah Es que eso Es culpa De la oposición Es que Recuerden que el país Se le entregó A las FARC Se le entregó El comunismo Y esas cosas Pero resulta Que quien está Gobernando Es Duque Y Duque Frente a esto No ha hecho nada Recuerden las cifras Que mencionábamos En su momento El año pasado Acá en el podcast Don Javier Estimados amigos Y oyentes En donde mencionábamos O en donde decíamos Que Colombia A nivel de derechos humanos Estábamos Igual o peor A Haití Nosotros somos El Haití De Sudamérica Y esto Estas imágenes Estos videos Que no entiendo Por qué A través de medios De comunicación Si los han mostrado Pero no han generado La mayor indignación O sencillamente No le han dado La mayor relevancia Sino están más bien Pendientes de noticias De farándula De otro tipo de cosas Y demás Sencillamente No le dan La importancia Y la trascendencia Que debería tener En un país serio En un país respetable En un país civilizado Colombia no lo es Sencillamente Esto estaría ocasionando Que desde el presidente Para abajo Estuvieran temblando Los puestos Exigiendo Las renuncias Porque sencillamente En un gobierno Que lleva Ya más de un año No ha sido capaz De saciar el hambre De resarcir Este tipo De detrimento Que tienen Los niños Que tienen que Buscar comida Porque sencillamente Se están muriendo De hambre Pero si más bien Están pendientes De los niños De Venezuela O de los niños De otras regiones Como modo De propaganda Política De propaganda De Estado Y otras cosas más Entonces es absurdo Que eso esté pasando Don Javier Y pues lamentable Y bienestar familiar ¿Qué está haciendo? No se sabe Gobernaciones Departamentales O sea Las gobernaciones Departamentales Asambles Nada Fundaciones Nada La misma religión La misma iglesia Que está haciendo Nada Salen los medios Indignan Ay sí sí Ay Dios mío Dios Dios mándales comida Dios Esto Y no más ¿Por qué? Porque es que ellos No suman posiciones Ellos no Quieren criticar Ni nada Porque se habla Mal del gobierno Y si se habla Mal del gobierno Representa Que se está criticando A los ciudadanos De bien A los que nos gobiernan O como claro Estamos en la onda De Marta Lucía Decir que Esto no es achacable Al gobierno O sencillamente Es algo Fuera de contexto Fuera de contexto Por ahí descubrí Que hay una cuenta De fuera de contexto Que se dedica A poner cosas Del uribismo En Twitter Se las recomiendo Estaba muy chistosa Acá nada Publica y cositas Me hizo reír mucho Cuando Cuando se dijo Que Aida Merlano Le ayudó Alguien de Rappi Bueno Alguien que se hizo Pasar de Rappi Quién sabe Si sea de Rappi Vale decir Puso la foto De Iván Duque Con uno de los Dueños de Rappi O el CEO Ahora se le dice así El CEO De Rappi En la campaña Presidencial Todos de naranjita La economía naranja También Se enfoca en ayudar A fugar presos De la cárcel ¿Quién le iba a querer? Bueno Don Andrés Ya lo dijo Todo muy completo Respecto a los niños La situación A mí me dio Mucha rabia Claudia Burizati Diciendo que Ay que lo de Venezuela Ya entró a Colombia Y mira a los niños Es que acaso El que gobierna Puerto Carreño Y bichada Son castrochavistas No lo creo No lo creo Yo creo Más bien Es el disgusto De ella Que se publiquen Ese tipo de noticias Porque ella ya no es La directora De noticias de RCN Recuerden que ahora Es Juan Lozano Es como el disgusto De ella O sea Mi mandato Yo no permitiría Que hagan esos reportajes ¿No? En fin Noticiero sesgado A favor del uribismo Se le notó la rabia Vía Twitter A ella Además tenía entendido Que muchos de los trabajadores Que están en RCN En noticias Supuestamente no le están Haciendo caso a Juan Lozano Y que le hacían caso A Claudia Gurizati A través de un grupo De Whatsapp Bueno ese era el rumor Pero no se ha confirmado Ahí El dichoso rumor De De que de Claudia Gurizati Dando órdenes Vía Whatsapp Para que las noticias Sigan Como si ella fuera La directora Y no Y que no le hicieran caso A Juan Lozano Eso Es Esa es la situación Tremendo lo de los niños Pero claro Lo más importante Es lo que pasa En Venezuela Tanto así que Precisamente hablando De estas cuentas De fuera de contexto En esa cuenta De fuera de contexto Me dio mucha risa Que puso un trino Viejo De Marta Lucía Ramírez De su famoso Viaje a Venezuela De las famosas fotos Esas que ya se volvieron Memes Porque ella también Es un meme andante Un trino Que puso El 19 de enero Del año pasado Diciendo que Como mujer Y como madre Cuanto me dolió Esta mañana En Caracas Ver a estas niñas Urgando en la basura Para calmar el hambre Y dos niñas Ahí hurgando Basura Precisamente Buscando comida Supuestamente En Caracas Venezuela Marta Lucía Ramírez De una forma Desneñosa Y displicente Dijo Hace tres días Estuve en Puerto Carreño Y no me dijeron Nada de esa situación Ya por favor Por favor Ya hacerse los ciegos Eso ya también es Canallada Y descaro total De estos ineptos Y hablando de ineptitud Don Andrés Y queridos oyentes Se le hizo un debate De control político Al canciller Holmes Trujillo Carlos Holmes Trujillo Por nombramientos Indebidos Para mí Nombramientos indebidos En la carrera diplomática Mandando gente Nada que ver A embajadas Consulados Y otros cargos afines Y él dijo Que no era como requisito Ser un experto En relaciones internacionales O tener experiencia En relaciones internacionales Definitivamente La mermelada La mediocridad La estupidez De este gobierno Para justificar Nombramientos De gente Que no lo merece Es de no creer Ella es Una canallada total Y uno que si se presenta A estos cargos Medios Ni siquiera medios y bajos Le piden la experiencia Vía y por haber Y hasta le piden Las siete esferas del dragón Para que le den el trabajo Terrible eso Y ya para cerrar Esta sección De temas varios Rápido recorrido Por las elecciones locales Por ahí vi Algo que me inquietó Algo que me inquietó Subí una supuesta encuesta Que salió hoy Vamos a ver Porque la vi por acá Y se me perdió Vamos a ver Por qué Y por los resultados Que dan Supuestamente este Ahora se me perdió La encuesta Del centro de consultoría Supuestamente daba Como en primer lugar A Carlos Fernando Galán Por lejos Seguido por Claudio Gurizati Tercero Miguel Uribe Y cuarto Holman Morris Supuestamente encuesta Que salió hoy Y que la mencionó La luciérnaga Eso fue ahorita Último momento Última hora Tendríamos que ver Bien esa encuesta Y Por ahí me enteré Por ahí me enteré Que Hay un candidato Para la alcaldía De Bello, Antioquia Que está Haciendo campaña política Con un dispositivo De vigilancia Del INPEC Otra vez hablando Del INPEC En Bello, Antioquia Y es increíble Digamos Que lo dejen hacer Que lo dejen hacer Política Con el brazalete Del INPEC Debe usar brazalete Electrónico Que no puede salir Que tiene ahí Un proceso judicial Ya les digo Por qué cargos Se llama Óscar Pérez Del Centro Democrático Está en un proceso judicial Está con Brazalete Del INPEC Una cosa increíble Se pasaron Muchas Demandas Que se yo Acciones Para que Le quitaran La posibilidad De hacer política Increíblemente No Ningún juez No se ha pronunciado Y por eso Es que él Podió hacer Política Podió hacer Su campaña Política Rumbo Al Alcaldía De ese municipio De Bello Antioquia Los cargos Que él Tiene Ya les digo Que él tiene Está siendo Investigado Va por los delitos De concusión Cohecho Prevaricato Y celebración De contratos Sin el lleno De requisitos Legales Tremendo Tremendo Y ya fue Alcalde De ese municipio Quiere repetir Estuvo entre el 2008 Y 2011 Increíble Esto que está pasando Y bueno Toca estar pendientes De esa supuesta Encuesta Que da ya Puntero Y por lejos Ya sobre el Treinta y pico por ciento Carlos Fernando Galán Que bajó muchísimo Claudio López Pero aún sigue Segundas Que tercero Supuestamente Miguel Uribe Con el 12 por ciento Y el último Holman Morris Con 10 por ciento Supuestamente Esa encuesta Toca ver Toca ver Martuchis La vice de Guaidó Sí Ella es la subpresidente De Venezuela Iván Duque Es el sub Subpresidente De Venezuela Qué cosa Tan Tan chistosa Definitivamente Bueno No siendo más Vamos Con la sección Deportiva Bueno A ver Iniciando la sección Deportiva Vamos con la canción De Maradona Que es la que más le gusta A don Javier Y eso quiere decir Que estamos en la sección Que más le gusta A don Javier Que es hablemos de fútbol Porque es lo que más le gusta A don Javier Y bueno Don Javier Que se cuenta Lo vi contento Con el Con el partido El Barcelona Por Messi Lo vi contento Entonces Usted que Sí Será muy merengue Pero de corazón Azulgrana Bueno ¿Qué nos quiere contar El empate El empate El empate del Real Madrid El Real Madrid Suárez Suárez Lastimosamente El Inter no pudo ganar Y el Inter también Se complica En sus opciones Para seguir avanzando En la Champions League El Chelsea Levantó 2-1 Contra el Lille Partidazo Se me parece Sin ninguna duda El mejor partido De la Champions Liverpool 4 Salzburgo 3 Klopp Bravísimo Porque empezó ganando Liverpool 3-0 Prácticamente Se dejaron empatar 3-3 Y afortunadamente Ahí Salah Tuvo la oportunidad De hacer el cuarto gol Y salvar ahí Los tres puntos Recordemos que El Liverpool Había perdido El primer partido Contra Nápoles Y Salzburgo Había goleado Al Genk Una goleada tremenda El Lyon Le ganó 2-0 Al Leipzig De Alemania El Ajax Se bailó 3-0 Al Valencia Y en Mestalla El Zenit Con Wilmer Barrios Que colaboró en un gol Le ganó 3-1 Al Benfica El Benfica sigue Con su maldición De La maldición De Bela Gutmann ¿No? Quienes no sepan De esa maldición Ahí buscan La maldición De Bela Gutmann Y van a ver De qué trata Dubán Zapata Hace el primer gol Para la historia De Atalanta En Champions Pero Perdió contra el Shakhtar 2-1 El Estrella Roja De Belgrado Le ganó 3-1 A Olimpiakos El PSG Le ganó 1-0 A Galatasaray Falcao casi Hace gol Pero no No fue gol Juventus Ganó 3-0 Al Bayern Leverkusen Buena actuación De cuadrado Atlético de Madrid Le ganó 2-0 Al Lokomotimos Cup Buena actuación De Santiago Arias Que inexplicablemente No fue convocado Porque hay Los pastos amistosos El Manchester City Le ganó 2-0 Al Dinamo Zagreb Y la goleada Y el baile de la fecha Puede ser del año Uno de los bailes del año Tottenham perdió 2-7 Contra el Bayern Múnich Allá en su estadio En Londres Tremendo esto Y rápido aquí En resultados De la también querida Europa League Partizán le ganó 2-1 A la Estana El AZ Almak 0-0 Con Manchester United Que también está De capa caída El Wolverhampton Le ganó 1-0 Al Besiktas El Español De Barcelona Le ganó 2-0 Al Chesca De Moscú De visitante Buen resultado El Hugo Doretz También de visitante De Bulgaria Le ganó 3-0 Al Ferenbaros De Hungría De Turquía Es de Hungría El Ferenbaros Permítanme aquí Qué más resultados Así destacados La Roma Se dejó empata Contra 1-1 Contra el Wolfsberger De Austria El Ferenbaros Le ganó 2-0 Al Porto Con actuaciones Colombianas Ferenbaros Tenía Sinisterra Buen partido Lo jugó Todos los 90 minutos El Oporto Casi Cuando iba 1-0 Casi lo empata Luis Díaz Que entró al segundo tiempo Ahí también jugó Mateo Zuribe Pero no fue suficiente El Arsenal Le ganó 4-0 Al Estandar Vieja De Bélgica El John Boy Le ganó 2-1 Al Rangers Y al Rangers El gol lo hizo El Buffalo Morelos Convocado por Queiroz Lastimosamente El equipo escocés Perdió Lazio le ganó 2-1 Al Estad de Reims Francés El Getafe También ganó Resultados 1-1 Contra el Carasnodar Ruso De los españoles Contra los rusos Genial Y el Sevilla Que es el torneo fetiche Le ganó 1-0 Al Apuel de Chipre Y el Eintrans Frankfurt Le ganó 1-0 Al Victoria de Marajes De Portugal Así Como resultados destacados Porque son muchos partidos Me da dos horas aquí Diciendo los resultados En fútbol colombiano Lamentar la derrota De Millonarios Un partido horrible Impresentable De Millonarios Al igual El América de Cali Perdió Con el colero Atlético Huila Nacional No pudo Con la alianza petrolera Quedaron 0-0 Y Los partidos De hoy Porque ya se han disputado Unos partidos Están disputando Unos Patriotas Empató 1-1 Con Núñez Magdalena Junior Le ganó 1-0 A la equidad Gol de penal Y el Deportivo Cali Le va ganando De momento Alto Lima 2-1 Está en el entretiempo A las 8 de la noche Don Iván Dachó Santa Fe Contra el Atlético Bucaramanga Y bueno Y en otros deportes Hay una actuación Destacada De un colombiano Creo que se llama Anthony Zambrano En los 400 metros Clasificó a la final En el Mundial de Atletismo En Doha Caterina Ibargüent También tuvo Destacado Una destacada actuación En el salto triple También pasó a la final Entonces esperaba Como le van Nuestros atletas colombianos En ese mundial De atletismo Y bueno Así podemos dar Por terminada La sección deportiva Y también El podcast del día De hoy Don Andrés Entonces Hasta el día lunes Muchísimas gracias Don Andrés Ahora sí Para que se despide De los oyentes Y bueno Don Javier Muchas gracias A todos los amigos Ollentes Quienes nos han escuchado En vivo O en diferido En las diferentes Plataformas En donde estamos Recordándoles Que el nuevo episodio Podcast Será el lunes 7 de octubre Y ya Don Javier Este mes El décimo mes Del año Avanza Y se van sintiendo Cada vez más grandes Los pasos De llego diciembre Con su alegría Mes de parranda Y animación Y la música Los adornos navideños Y demás Ya están rondando En las diferentes Calles Escenarios Tiendas Comercios Y demás El twitter mío Es arroba JABP008 El twitter institucional Es arroba Pos la verdad Y bueno Don Javier El famosísimo Contraguarria Muchas gracias Y recuerden Todos somos Pos la verdad Don Andrés Muchas gracias Todos somos Pos la verdad Hasta el día lunes Muchísimas gracias Pero bueno Respeten octubre Respeten Halloween Y respeten noviembre Que es mi mes Es verdad que ya Se está sintiendo Pasos de final de año Pero respeten Esos dos meses En especial Mi mes Octubre Todos somos Pos la verdad Muchísimas gracias Vean el Joker No hagan caso A esas personitas De la generación De cristal Que mencionó Andrés En el podcast pasado Sobre Cuando nos comentaba Que Cuando nos comentaba Y nos recomendaba Ver la película Rambo Que es otra Que también tengo en fila A ver si la veo Próximamente Así que Muchísimas gracias Todos somos Pos la verdad Hasta el día lunes Chau chau Post una verdad Post una verdad Post una verdad Tire 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 Gracias.